Música Sigo sentado en el mismo atril, con menos dinero y más problemas Estoy soñando con ser inmortal, en plasmar mis penas que me de pa' nenas y privar Estoy borracho, no me da pa' más, tengo la cabeza en ella y ella ya pasa de hablar Por eso yo ya no me siento na', porque soy el primo que más sufre como un subnormal Popin, Champagne, salir del barrio, airport, airplane, buscar salario, diez mil al mes Mercy or Rainley, Rihanna o Beyoncé Yo quiero plata como Cuba, que más de impuestos me los lleva Cuba A mí esa mierda no me daba na', para ti la baby money cuenta en suite a Parthenas Viggan solo quiero sex, ya no es sobrevivir, mami solo quiero sex, solo quiero sex No Littleanstad, n***a solo quiero sex, ya uno piloto de lo way Exacto, Whateverский audio Ellos no entienden bien, que yo solo quiero sex, ya no es sobrevivir, mami solo quiero sex, solo quiero sex No go leave my chain, nigga, solo quiero No go leave my watch, nigga El tiempo cuenta pa' todo el mundo, ¿sabes? Desde los 18 ya tenía planes Y aquí me ves, dawg, ya tengo 26 Las ganas de un niño y más tiros que os jaféis Estoy sonando como quiero, dawg Si crees que esto no es rap, no soy rapero, dawg Esa liga es toda pa' ti Yo soy español, solo porque he nacido aquí Poppin, early day Darle la vuelta al juego, North Face Clases a esos raperos, don't play Do some and talk less, show love and don't hate Yo quiero plata como uva Evado impuestos, me los llevo a Cuba A mí esa mierda no me da pa' nada Para ti la baby money cuentan suitos para cenar Yo solo quiero sex Ya no hay sobrevivir, mami, solo quiero Sucks, solo quiero sex No go leave my chain, nigga, solo quiero sex No go leave my chain, nigga, solo quiero sex Ellos no entienden mí, que yo solo quiero sex Ya no hay sobrevivir, mami, solo quiero sex Solo quiero No go leave my chain Niga, solo quiero No go leave my watch Niga Sex 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 Yo no entiendo en ti que yo solo quiero Ya ni sobrevivir Mami solo quiero Yo solo quiero No go leave my chain Yo solo quiero No go leave my chain